El llamado que le hemos hecho a la autoridad de que no deje de implementar operativos de seguridad, sobre todo en las áreas donde más transporte urbano genera, que es la Alameda. El hecho de las reuniones que ya platicando yo con Ramiro, estamos solicitándole a los taxistas para tener un cuidado mayor en todos estos tiempos decembrinos. Ramiro está aplicando un programa de cuidado y de seguridad en ello. Y hacer el llamado atento a las autoridades, a los tres niveles de gobierno, para que estemos con operativos generados para el cuidado del dinero de los trabajadores.